Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les mostraré cómo hacer buenas voces para sus proyectos con Telegram. Primero entramos a Telegram. Y en el buscador de Telegram buscaremos un bot llamado MS Speech Bot. En la búsqueda nos aparecerá diferente bot. Elegiremos el primero, o a veces es el segundo. El bot original tiene la M mayúscula, la S minúscula, y en la palabra Speech, la primera es mayúscula, y el logo como aparece en el video. Ya adentro del bot, le damos iniciar, y se nos abrirá un panel de opciones. Les recomiendo leer estos, ya que son los comando con los cual podremos configurar nuestro bot, para que no produzca audios en MP3, SIP, etc. Ya que Telegram no deja descargar los archivos en formato MP3, le enseñaré qué comando usar para convertir el archivo de audio en MP3, para que puedan usarlos en sus proyectos. Los mejores que está en el idioma español, para que puedan entender, para qué son, cada comando del bot. Antes de continuar con la explicación, te pido que apoyes al canal, dándole un grandioso like, te suscribas si te gusta mi contenidos, gracias. Continuamos. En el panel de opciones, que nos parece abajo, seleccionaremos, el botón de configurar, para buscar el idioma, que nos gustaría destacar en el video. Luego seleccionaremos, en el primer botón, donde dice cambiar lenguaje. Nos aparecerán diferentes opciones de idiomas, elegiremos el idioma preferido, en este caso el español. Una vez ya seleccionado español, le damos en el botón, donde dice elegir voz, buscaremos nuevamente el español, luego aparecerán diferentes voces de países latinos. Pueden usar la voz que más le guste en español o en otro idioma. Luego de buscar en español, vemos qué tipo de voces elegir, para usar para nuestro proyecto, con estas voces gratis y sin límites. Como ven, tenemos voces de Honduras, Guatemala, México, El Salvador, Colombia, Argentina, etc. Elige la que más te guste. En mi caso elegire la voz de hombre, de Venezuela, que es la voz que narra, este video. Pero todas las voces son excelente, 10D, 10, sin queja de la alta calidad del sonido. Antes de hacer tu primer audio, vamos a colocar el comando, que les mencioné ante el cual se encuentra aquí arriba, o pueden escribirlo, como le dejaré el texto en el video, cualquier opción que se le haga más fácil. Luego de insertarse el comando, ya podemos hacer nuestra primera voz, para utilizarla para nuestro proyecto. Con ese comando, nuestro audio se convierte en MP3, y así descargar cada audio, que hagamos aquí, en Telegram, como le mostraré a continuación. Escribe el texto la oración, o el párrafo del libro el cual deseas escuchar, ya que no hay límite para hacer nuestro audios, luego le das envía y listo, esperas uno segundo, y tienes un audio de gran calidad para tus proyectos. Comenta que te ha parecido el video, o cualquier duda que tengas. Ya ha enviado tu texto, escucha qué tal ha salido, para poder descargarlo o volver a repetir la ejecución. Te aconsejo tener una buena escritura, usar punto y comas, para que la voz te vaya pausada, y se escuche nítida, a la hora de su ejecución.